Solo para mí, quiero hacerlo así, y todo el mundo irá mejor, mucho mejor Quisiera que me comas a besos, ricos, verdes, oscuros Eso es lo que quiero para mí Yo quiero que me comas a besos, que no juegues con eso Porque es eso lo que quiero para mí Hey corazón, hey corazón, como a mi madre dejemos la pasión Hey, 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 hey corazón, hey corazón, vale la pena arriesgar todo por amor Quisiera que me comas a besos, ricos, besos como el sol Eso es lo que quiero para mí Yo quiero que me comas a besos, que no juegues con eso Eso es lo que quiero para mí Yo quiero que me comas a besos, ricos, besos como el sol Eso es lo que quiero para mí Yo quiero que me comas a besos, que no juegues con eso Porque es eso lo que quiero para mí Ahí estamos escuchando un adelanto del próximo Este se viene el lanzamiento del tema de besos, ¿no? Sí, es rico Bueno, recién teníamos, no es un oyente el que vino, es el negro Orlando Almedo que hace la noche en Frecuencia Arena Que dijo, yo me quiero anotar, yo me quiero anotar, claro, pero la letra de la canción la se escuchó cantar Sí, sí, sí Bueno, estuvieron, recién estaba viendo que estuvieron con un colega nuestro, con Pablito Vicente Que le mandamos un abrazo, que estaba en Radio Disney, en Pinamar Ahí vino, no, negro, todavía no es la parte de besos, no, no es, es el tema así Se quiere anotar, viste, pero bueno Bueno, chicas de acá van a ir a San Clemente, ¿no? Van a seguir la gira en la Costa Atlántica hasta el sábado ¿Van a estar tocando en algún lado? Y en Sierra de los Padres En Sierra Fest Que bueno, es lo que les contábamos hace un ratito Claro Es lo próximo Bueno, para toda la gente que se pueda acercar, obviamente puede darse una vuelta por ahí Pasamos, pásenlo ustedes mejor, porque recién estábamos hablando de que yo encontré un Facebook que no era el de ustedes Pero hay mucha gente que se siente tan fan de fans que creen que son fans Son parte también, pero no son las chicas, digo, por las dudas Aclaran ustedes cuáles son las redes sociales de fans Las redes sociales son en Twitter, arroba, me gusta fans Facebook, me gusta fans Instagram, me gusta fans Me gusta fans, todo el tiempo Bien, me gusta, porque me gusta fans Porque si no tenés que andar poniendo, me gusta fans oficial o fans ok Y tenés un bolon que después te olvidás, viste Total Y en YouTube también pueden buscar, si quieren, el videoclip de Nave Espacial Que ya superó el millón En el millón, 500 mil Muy bien, felicitaciones entonces para ustedes, vamos a poner unos aplausos para las chicas de fans ¿Cómo se manejan con las redes sociales? ¿Bien? ¿Son de Twitter a cada rato? ¿Entran Facebook? ¿Instagram? También, también, nos gusta estar mucho en contacto con la gente Aparte todo el tiempo se suman personas nuevas que quizás conocen solo una vez facial Y de repente empiezan a escuchar el disco Y nos cuentan qué canciones les gusta Y eso a nosotras nos encanta escuchar y leer ¿Hay fecha estipulada para el lanzamiento de besos del video? Todavía no Pero dentro de poco Febrero, febrero, febrero más Bueno, les mando acá un beso a corta distancia porque las tengo cerca Ahora vamos a sacar un fotito también para la radio Bueno, éxitos en este 2014, muchísimas gracias por haber venido Gracias Pasaron las chicas de fans de Frecuencia Arena 98.3 Este verano es distinto Este verano, más que nunca, estamos en la arena A la hora del sol, desde Puerto Urbana El parador de Frecuencia Arena Te vi llegar bajo la lluvia Te miré y ya no pude respirar Te reíste y no supe contestar Cuando la te oí Supe creer inmediato y loco amor Instantáneo, increíble y puro amor Y los niños en la vida juntos Nos vi bailar bajo la luna Es un amor ciego, un amor nuevo Esto es puro amor Yo te buscaba, yo te esperaba Te escribí canciones al antes de que llegaras Yo juntaba estrellas que al fin te trajeran hasta mí En cada sueño fuiste mi dueño Siempre esperando esto Un amor increíble Mi amor es verdadero Tu amor es lo que quiero Baby, mi amor es verdadero, tu amor es lo que quiero Mi amor es verdadero, tu amor es lo que quiero Baby, baby, tu amor es lo que quiero Pasaban las chicas de fans, escuchás a Mar Verdadero en el aire de Frecuencia Arena 98.3 Repasando algunos temitas de su disco, están acá sacándose fotos con los chicos de Frecuencia Arena 98.3 Esto es A La Hora del Sol, transmitiendo desde calle 35, número 206, para todo el partido de la costa Detrás de internet en tripna983.com.ar Vamos a una tanda atrasadísimos y empezamos con A La Hora del Sol, Coto del Power